Este sábado 29 desde las 9 hasta las 12 del mediodía hay una actividad libre y gratuita que es avistajes de ave en libertad lo hacemos en conjunto del Ministerio de Turismo con COA Tangara Posadas así que bueno, están todos invitados, solamente tienen que ingresar al Instagram o a la página web del Ministerio, al Parque Temático de la Cruz inscribirse solamente como a modo de organización para poder organizar los grupos de salida vamos a ingresar al parque, después vamos a salir por el acceso a hacer un poco de avistaje así que bueno, están todos invitados ¿Hay un grupo de personas para participar o es abierto? No, 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 es abierto, nosotros nos vamos a organizar en cuanto a cantidad de personas que van a acompañar, los guías que son los expertos, los avistadores, perdón que son los expertos, van a organizar un poquito los grupos a ver cómo vamos a salir quizás hacemos uno o dos circuitos, todo depende de la cantidad de inscriptos Bueno, y esto también se va a repetir en otro municipio, nos comentabas en otro parque, en el Parque Salto Encantado, para el mes de octubre estamos organizando y bueno, con muchas ganas de que salga otra actividad así